Yo conmigo a todos y a todos, por favor, a todos. Por favor, que te salga en el amor. Estamos esperando una bebés. Ah, mira, qué bien. El amor también se vale en el deporte, ¿no? Y además con tu público aquí. Claro, claro. Clasificado a la semifinal de Leo Marcano. Gracias a todos por el apoyo que me están dando aquí. Gracias a la organización del evento. Gracias a Dios y buenas olas. Y aquí estamos compitiendo y tratando de dar lo mejor por Venezuela, de verdad. Con los mejores del mundo, ¿no? Que es importante. ¿Qué buen nivel hay? Mira, aquí hay representantes de Hawái que están peleando el ranking mundial. Hay representantes de Puerto Rico, hay representantes de Brasil. Hay representantes de España, de Isla Canaria. De verdad que hasta el nivel está fuertísimo. Y bueno, ahí estamos tratando de hacer lo mejor. Para que dejan un nombre en alto de Venezuela. Qué bien. Mira, Leo. Y es el mejor regalo para el bebé, ¿verdad? Es la inspiración. Ahí está la inspiración. ¿Cuándo nace? En febrero, si Dios quiere. En febrero. ¿Va a ser Body Border? Bueno, tal vez. Tal vez. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Lo menos ya está viendo muy de cerca la acción. De que va a ser deportista, va a ser deportista. Tiene que ser. Claro, claro. Bueno, mucha suerte. Y felicitaciones también como familia. Suerte. Dale, gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué bendita, we down? Saliendo del agua, las condiciones bastante extremas, olas bastante grandes, con bastante corriente. Bueno, tuve la dicha de agarrar varias olas buenas en el Gis. Y hasta ahora, bueno, voy de primero, ya faltan unos segunditos. Esperemos que la victoria sea a favor y bueno, ya pasa el semifinal. Está duro para entrar y salir del agua, ¿no? Así estará la cosa adentro, ala mucho la corriente. Sí, hay bastante corriente, ala bastante. La situación es de remo constante. No se puede parar, pero bueno, las condiciones son así y hay que competir así. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este mundial de bodyboard da para todas las edades y en la categoría infantil ha sido el campeón nacional Luis Manaure. Tiene 10 años y ya está en el bodyboard. Bueno, ¿qué tal esta experiencia de estar tan pequeño con esas olas? Bueno, estoy muy bien. Como usted lo dijo, me llamo Luis Manaure, soy campeón nacional de mi categoría sub-10 bodyboard. Bueno, yo competí en el Open Bodyboard. Espero para el otro año si ganaré primero o quedar para finales. ¿A qué edad comenzaste a practicar el bodyboard? A los 8. ¿A los 8? ¿Y quién te llevó? ¿Tu mamá así la primera vez? Sí, para el campamento del humar. ¿Y a los 8 años no te daban miedo las olas tan grandes? Sí. Cuando no sabía surfiar, sí me daban miedo las olas, no sabía nadar. Me metí en natación y después surfié y me fui para el campamento del humar. Bueno, Luis, ¿y aparte del bodyboard estudias, haces otras cosas? Sí, estudio en el colegio que se llama José Atanasio Giraldó, una escuela privada muy buena. Bueno, tengo amigos allá, le encanta el surfing. ¿Algún ídolo así de los grandes, alguien que te gusta cómo practica el deporte? Este, desde afuera Jeff Hubbard y ahorita aquí en Ye Moncá. ¿Qué le dices a los muchachos de tu edad que quieren practicar deporte, especialmente surf, bodyboard, todas las especialidades de las olas? Bueno, sigan, busquen un entrenador bueno, sigan a practicar bodyboard, aprendan a nadar, después vayan con un entrenador bueno. Y aprendan a surfciar con las chiquitas, después medianas y después grandes. Bueno, Luis Manabre, para todas las edades está el bodyboard aquí en Playa Parquito de Margarita. Rini Bichuer, Nicole Caleiros de Brasil, excelente atleta. Estoy con Nicole Quinta en este Mundial de Bodyboard aquí en Playa Parquito. Tenemos una mesa como un escritorio y es la tabla de Nicole. Bueno, ¿cómo te sentiste y cuéntame la experiencia aquí en Margarita? Bueno, nunca he estado aquí. Para mí, es la primera vez en Venezuela, entonces fue un gran susto por ver el mar así, que siempre escuché aquí. Aquí era bien pequeño y yo vine para acá por ser pequeño, porque estoy con el cuello contundido, estoy con el cuello muy mal. Y vine aquí más para remar y para no perder los puntos. Y así que yo llegué, amé, amé a Venezuela, achei lindo, aún más las Islas Margaritas. Voy a volver al año que viene, con certeza, y bien mejor recuperada para tener un buen resultado. La gente es muy abierta, ¿verdad? La gente siempre muy dada con los extranjeros aquí en nuestro país. Y viniste así un poco entonces para mantener el sponsor, las pequeñas y después vino este vendaval de las grandes. ¿Cuál es la próxima competencia, Nicole? ¿Dónde vas ahora? La próxima competencia es en las Islas Canarias, pero no sé si voy por causa de la contusión, estoy contundida, machucada, entonces no sé si voy. Un campeonato en Brasil, brasileño, fui salir de la agua para entrar en otro lugar, la areia muy inclinada y corriendo, me distendi los ligamientos. Ligamientos. Bueno, ojalá que te mejores, ¿no? Y sobre todo que sigas participando por Brasil, aquí los hechos muy bien, la gente está encantada contigo, porque además de ser una gran bodyboarder, eres muy linda, eres una top model también brasileña. Verdad, no Brasil yo trabajo como modelo y quiero venir para acá, ¿no? Trabalhar, si hay alguna agencia aquí que me quise, por favor. Valga el anuncio, ¿ah? Para que la contraten. Y me gusta mucho de aquí, las personas aquí son unos amores, yo me siento bien aquí, até brinquei con Mayla, una amiga miña brasileña, falei, Mayla, quiero venir a morar aquí, gostei tanto del clima, las ondas, entonces, por favor. Nosotros también queremos que te quedes aquí. Ah, entonces, por favor, me contraten que yo fico acá. Bueno, muchas gracias, seguimos con más. Durante el evento, el artista plástico Jerónimo Salinas nos contó su historia. Sufrió un accidente que fue un ACV, pero eso no le ha impedido seguir su vida y, por supuesto, dedicada de otra manera al deporte, ¿no, Jerónimo? Sí, hay muchas maneras de expresar el surf y a través del arte yo lo encontré. Mira, Jerónimo, antes del accidente eras un ACV practicante del surf, ¿no? Sí, todavía su surfita. El alma del surf nunca muere, el alma sigue. Todavía estás en eso y el apoyo de la familia siempre ha sido importante, ¿no? Importantísimo la familia, los amigos, el mar y el amor al deporte. Mira, Jerónimo, para terminar, es importante, bueno, conocer el futuro, que vas a seguir metido en el deporte con esto, te vas a dedicar a otras cosas, ¿cómo sigue tu vida? Por supuesto, voy a seguir con el deporte, apoyando al sur nacional en todas las competencias que pueda, siempre estoy conectado con la gente del surf y me ha apoyado muchísimo. Bueno, para Jerónimo, no solamente la vida, sino el deporte continúa y, por supuesto, es un gran ejemplo venezolano de superación. Al regreso, las finales. ¿Cómo se pone Parguito? ¿Cómo se pone Parguito? ¿Cómo se pone Parguito? ¿Cómo se pone Parguito? Atención, tenemos a Jenny Hernández. Durante el evento, la Asociación de Surf del Estado Nueva Esparta hizo donaciones a los surfistas más necesitados de la zona. Atención, gracias a la invitación de la surf, también por el apoyo a este evento. Y aquí estoy ahora con Wilmer Acevedo de la Asociación de Nueva Esparta de Surf. Es el presidente. Lo importante es que ha colaborado muchísimo para que este evento del bodyboard, esta válida mundial sea posible. Bueno, ¿cómo ha estado este ambiente? Es un plus más para la isla de Margarita. Siempre los eventos internacionales deportivos. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación aquí a su canal. De verdad que es importantísimo que se sigan haciendo este tipo de eventos aquí en la isla, ya que nos impulsa a nivel mundial. Porque en Venezuela existen diferentes playas y una de las playas preferidas para todos los surfistas en Venezuela es Playa Parguito. También parece que viene una válida nacional aquí en Margarita. Bueno, dentro del calendario de la Federación Venezolana está pautado para el mes de noviembre del 25 al 28, la tercera y última válida del año a nivel de surfing. Y va a ser aquí en la isla de Margarita. Todavía no sabemos realmente si va a ser en Playa Parguito o Playa El Agua. O sea, pero en una de estas dos localidades donde las olas realmente son muy buenas, vamos a tener la competencia nacional de surf, donde incluye todas las modalidades del surfing a que se practican aquí en Venezuela. Bueno, un hit muy emocionante y aquí estoy con las protagonistas, Lumar Guitart y bueno, y también, vente por acá, Caterina, que hacemos a las dos porque fue muy emocionante por lo difícil. Además, yo primera vez que veo que sales del hit para volver a entrar, tienes que dar una vuelta tan grande y bueno, complicado al final. Fue muy emocionante para los espectadores, ¿no? Sí, bastante emocionante la corriente, pero hay que luchar hasta los últimos, hasta que no se acabe los últimos segundos y hay que pelearlos. Y bueno, hice lo mejor que pude. No, pero extraordinario. Y Caterina, además, esperó la ola final para sentenciar. Yo pensaba que no venía, pero tenía que esperar y sabía que tenía que agarrar una ola buena. Pero quería aquí felicitar a mi amiga Lumar porque es una gran mujer por hacer un evento de esos y seguido competiendo porque es muy duro trabajar y competir. Y yo sé de eso. Así es, así. ¿A ti te ha tocado alguna vez organizar un evento y competir? No, no, no. ¿Para ti es de escuela? ¿Te es de escuela Boogie Cheeks? De escuela Boogie Cheeks, pero eventos solo para chicas aprender a surfar, no para competir. Claro. Entonces, Lumar es una quejera. Y suerte para ti ahora en las finales, ¿no? Gracias. Y Lumar, bueno, yo creo que el público está muy agradecido de ti, de lo emocionante de este evento. Ahora, para que nos hables un poco como organizadora, después de tu buen desempeño como atleta llegando a semifinales, bueno, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia que ya llega a sus horas finales? Como organizadora estoy súper contenta con todo el grupo, la logística que tenemos. Bueno, de verdad que agradezco a Orlando Rodríguez, a Ingrid Havana, a Nabel Guitart, o sea, son personas que fueron clas en este evento. Y de verdad que con un buen equipo y buenas olas que nos da la naturaleza, agradecida con el huracán Tomás, la Virgencita del Valle, Diosito que nos puso unas buenas olas. Estamos viendo aquí la calidad a nivel que hay en Venezuela y, bueno, bastante adrenalina. Pero lo más bonito es cuando luchas por tus sueños y no paras, no te rindes. Yo hasta lo último no rendí, igual que hasta que no acabe el evento, sigo hasta lo último. Y esperando el próximo evento ya, que vas a seguir, porque sales de una ola y ya estás pensando, bueno, a lo mejor de organizar esto el año que viene o de competir también en fin de año en Canarias, ¿no?, para cerrar el Mundial. Para cerrar el Mundial tenemos hoy la Canaria del primero a 9 de diciembre, pero con este evento ya vamos a tener tres años más para tener IVA en Venezuela, así que vamos a firmar ese contrato. Oye, qué bueno, hoy te queremos agradecer también todo el trato a la prensa, nosotros aquí y haber disfrutado estos días en Playa Parquito y en Margarita, porque se trabaja y se disfruta. No, y gracias a ustedes por venir, por apoyar al deporte y por estar ahí viviendo cada una de nuestras experiencias dentro y fuera del agua. Muchas gracias, suerte. Gracias. 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 En la final femenina se impuso a la española Eunate Aguirre. Bueno, aquí estoy con las campeonas y las finalistas. Eunate Aguirre de España, felicitada por sus compañeras. Isabela Sousa, de Brasil. Y, por supuesto, ya habíamos conversado contigo, que había sido campeona ya del mundo y ahora subcampeona del evento. ¿Cómo te sientes? Ya me siento feliz, que fue una competencia un tanto difícil, que las olas se pusieron grandes, ¿no? Y hay una corriente fuerte. Pues, Eunate casi me dejó de combinación, pero hace poco pegué una olita y quise ir para la izquierda para ver si hace alguna cosa, pero, bueno, felicitación a ella. Y a ti también, y Eunate, por supuesto, que viene del País Vasco, ¿verdad? Y a disfrutar de las playas de Venezuela y sobre todo este título, que mucha gente no sabía hasta el último momento a quién se lo podía llevar. Sí, la verdad es que siempre aquí es una incógnita, ¿no? Porque no sabemos nunca lo que nos va a deparar. Siempre hay rivales importantes y fuertes y, bueno, la verdad es que hemos sentido bien con las condiciones. Creo que aquí el señor huracán Tomás, que escuché, pues nos ha dado este placer. Tomás ha sido benévolo. Exacto. Y muy contenta, la verdad, con la victoria, porque sé que es importante. Mira, Eunate, ¿primera vez en Venezuela o habías venido? Esta es la tercera vez que tenemos el evento aquí en Margarita y es la tercera vez que vengo aquí. Mira, ¿y cómo viste el ambiente, además la organización, aparte de las olas, y cómo te sentiste en nuestro país? Bueno, me sentí muy bien. La verdad es que siempre nos tratan bien. Creo que la instalación es perfecta, ¿no? El donde nos ubicamos, el trato que tenemos incluso, la gente que nos traslada y todo, es maravilloso. Y ya ves todo este público maravilloso que ha venido a la prueba, teniendo en cuenta las condiciones, que casi se nos va el stand y todo. Y maravilloso todo. Claro, pero fue más emocionante, muy cerrado, además, ¿no? Entre las dos, esperaban una final de las dos. Pero que Eunate se estaba en segundo posto del ranking, yo creo que entonces ya era esperado, ¿no? Alguna cosa. Es que lo bueno es eso, que es primera contra segunda en el mundo y segunda contra primera en este evento. Eso le da un morbo especial, ¿verdad? Sí, le da mucha emoción, ¿no? Yo sabía que ella venía casi con todas las opciones al título, pero bueno, venía sabiendo que, ¿no? Ya lo he dicho, que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Entonces yo creo que esa tranquilidad se ha reflejado en el agua y he conseguido encontrar la clave para surfear tranquila. Eunate, una última pregunta. ¿A quién dedicas este título? Y por supuesto, para que nos cuente qué vas a hacer ahora cuando salgas de aquí. Bueno, primero se lo dedico a mi familia, ¿no? Que siempre están ahí, para las buenas, para las malas, para cuando llamas, para celebrarlo y para también lo no tan bueno, ¿no? Y luego, pues en especial, con cariño a mis amigas también del Tour, que son Catarina, Loli también, Carla, que están apoyándome siempre en cada etapa. Y creo que eso hace que el circuito sea menos difícil, ¿no? Que sea más tranquilo de llevar. Las Islas Canarias ahora, que la vas a tener más cerquita. Sí, ahora Canarias, que es una etapa que yo creo que todas las cogemos con muchas ganas. Y bueno, vamos para allí con ilusión y con ganas de mostrar el surfe. Bueno, Eunate Aguirre, Isabela Sousa, son las campeonas, campeones y subcampeonas de este evento. Y tenemos más en esta última parte del programa. En la final masculina se impuso Magno Oliveira. ¡Gracias, duro Magno! ¡Gracias!